En el día de hoy, en materia de desarrollo alternativo e integral de la Organización de Estados Americanos y de Organismos Internacionales, se han dado cita en la ciudad de Lima para conocer la experiencia peruana en desarrollo alternativo y sostenible destinado a reducir las áreas de sembríos, cocaleros, ilícitos y disminuir la producción de cocaína. En la cita, los representantes de 14 países del hemisferio evaluarán las experiencias y realidades que afrontan y contribuyen a combatir el narcotráfico, teniendo como aliados a agricultores y campesinos a la par de proponer un plan conjunto de trabajo bienal. La mejor manera de enfrentar al narcotráfico es a través del desarrollo, no es a través de la represión o a través de la exclusiva del enfoque de seguridad. El Perú tiene muy claro que nuestra policía y nuestras fuerzas armadas dan paralelamente golpes contundentes al narcotráfico, pero la consolidación de este modelo de corazón, como lo dije hoy día en la inauguración de la política del Perú sobre el narcotráfico, es el desarrollo alternativo. En el país sudamericano existen alrededor de 49.000 hectáreas cocaleras ilícitas, repartidas en 14 valles. En los últimos cinco años se han erradicado 30.000 hectáreas que producían en laboratorios clandestinos unas 340 toneladas de cocaína al año. Para el Estado peruano, el desarrollo alternativo constituye una herramienta poderosa, logrando reducir las áreas cocaleras que en la década de 1990 llegaban a 150.000 hectáreas, reemplazándolas con cultivos lícitos como cacao, café, maíz y otros productos agrícolas. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.